amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez haremos una cabeza de venado lo que ocuparemos será cartulina plateada y cartulina dorada el exacto el gancho para marcar las líneas de doblez y el silicón líquido una vez que tengamos todos nuestros materiales procederemos con el siguiente paso que es marcar nuestras plantillas o nuestras piezas en la hoja de plantilla y para eso ocuparemos el exacto y lo haremos de la siguiente manera recuerden que la plantilla para hacer esta cabeza de venado se las dejaré en la descripción del vídeo aquí abajo les dejaré los enlaces para que puedan descargarla y ustedes puedan hacer sus propias figuras una vez que tengamos todas nuestras piezas procederemos con el siguiente paso que es marcar las líneas de doblez para esto nos guiaremos por las marcas que tienen nuestras piezas de la plantilla y nos apoyaremos con el gancho y marcaremos de la siguiente forma una vez que tengamos todas nuestras piezas marcadas procederemos con el siguiente paso que es doblarlas y lo haremos de la siguiente manera les dejo una imagen de referencia una vez que tengamos todas nuestras piezas dobladas procederemos con el siguiente paso que es ya unir no se olviden de seguirme en mis redes sociales subimos contenido muy interesante que les puede gustar y de igual manera si quieren algún modelo en específico de alguna figura pueden dejarlo en los comentarios y con gusto vemos si lo conseguimos para que lo podamos armar juntos de igual forma si llegan a armar alguna figura de las que ya tenemos en el canal pueden mandarme una foto o etiquetarme en alguna de mis redes sociales para que yo pueda ver que tal les quedó su figura y también recuerden que si nuestro contenido les gusta pueden darle en suscribirse al canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver los vídeos que subimos se vienen cosas muy interesantes en el canal cosas buenas que nos van a ayudar a seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora ¡Gracias! Últimamente bueno he estado haciendo muchas figuras de papercraft y pues no sé qué hacer con ellas la verdad no tengo suficiente espacio como para tenerlas guardadas de adorno propongan en los comentarios qué hacemos con ellas y lo consideraremos depende que sugieran si es viable hacer lo que ustedes me sugieran y veremos qué pasa con ellas porque también bueno es un desperdicio tenerlas aquí guardadas nada más o en bolsas se ven muy bonitas como para que uno las tenga guardadas así que déjenme en los comentarios qué es lo que podemos hacer con esas piezas y lo consideraremos esta parte plateada ya es parte de la cabeza como podrán notar decidí hacer los cuernos dorados y la cabeza plateada para darle un poco de contraste a nuestra figura próximamente ya estaremos subiendo videos más seguido y bueno como les comenté anteriormente si quieren alguna figura en específico pueden dejarme en los comentarios y vemos si la conseguimos nos este bueno ahorita trataré de conseguir una figura de broly de dragon ball z para un suscriptor que no las está pidiendo desde hace mucho tiempo ya está impresa solo falta armar la figura pronto tal vez en un siguiente vídeo o en unos 15 días aproximadamente ya tendremos lista esa figura así que estén pendientes ahora procederemos a unir los cuernos con la parte de nuestra cabeza de venado y lo haremos de la siguiente forma la verdad es muy sencillo al ser piezas grandes es más fácil de armar de ir uniendo nuestras piezas eso sí bueno una recomendación es que al momento de aplicar el silicón líquido debes de aplicar en pocas cantidades o bueno muy poco porque si aplicas mucho se te embarra toda la pieza y queda un desastre también algo que quería contarles bueno mis logros son sus logros de ustedes y este nos hemos este demorado a alarmar bueno alarmar una pieza se nos hace un poco complicado ya que tenemos que cortar las piezas ir marcando pero bueno ahora compraremos un plotter de corte tal vez el próximo modelo lo hagamos con él que nos va a cortar las piezas y nos va a marcar las líneas de doblez así que nos despediremos del exacto y del gancho para marcar las piezas ya en unos días nos llega y juntos bueno seguiremos creciendo eso nos ayudará a armar más piezas o armar figuras más rápidamente y por ende habrá más vídeos y pues bueno amigos así va el armado de nuestras figuras ahora estas son las orejas son muy fáciles de armar ahora las unimos a nuestra cabeza de venado y seguimos armando nuestra figura así es como va quedando hasta el momento amigos ya sólo nos falta muy poco y ya quedará lista nuestra figura de trofeo de cabeza de venado en lo particular estos colores el plateado y el dorado yo creo que lo hacen ver un poco más elegante y nos quedará muy bien la parte de la cabeza al ser piezas grandes este es un poco más fácil de armar la parte del cuello también y la única parte complicada bueno un poco complicado es la parte de los cuernos y un poco la parte de las orejas eso es lo único complicado que tenemos ahí sí me tardé un poco pero en la parte de aquí ya es más fácil y veamos que tal nos queda nuestra figura y 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 pues bueno amigos aquí ya casi está terminada nuestra figura sólo nos hace falta poner la pieza de atrás que cubriría el agujero y pues bueno amigos así nos queda nuestra figura una vez terminada ideal para decorar cualquier rincón de nuestra casa se ve muy bonito muy elegante y recuerden si el vídeo les gustó los invito a que se suscriban al canal a que me dejen su pulgar arriba y nos vemos en un siguiente vídeo